Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers World for Cybertron Netflix, Elite One y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a esta Elite One en su modo robot en primer plano y podemos ver que su arma es de plástico transparente azul bueno, acá podemos ver su modo vehículo, es un automóvil descapotable Cybertroniano bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verla en modo robot y podemos ver ahí la parte posterior de su modo vehículo que puede ser usada como escudo y acá podemos verla, quiero decir, haciendo una pose de batalla apuntando con su arma bueno, y acá podemos verla de frente en modo vehículo y acá podemos verla nuevamente en primer plano en modo vehículo o sea, en modo robot, eso quiero decir bueno, y acá podemos verla haciendo una pose de batalla con su arma en una de sus manos y acá podemos verla en su modo vehículo visto desde el costado derecho y acá podemos verla haciendo otra pose de batalla y acá podemos verla, bueno, haciendo una pose con las manos en su cintura precisamente bueno, y acá podemos verla en modo vehículo desde la vista posterior y el costado izquierdo y acá podemos verla con su arma en la mano haciendo una pose y acá otra pose de batalla apuntando con su arma bueno, y acá podemos verla haciendo otra pose con su arma hacia el cielo bueno, y acá podemos ver la vista de abajo de su modo vehículo y acá podemos verla también en modo robot haciendo una pose como si estuviera modelando y acá podemos verla en modo robot desde la vista posterior y acá en modo robot desde la vista izquierda y acá podemos verla desde el costado izquierdo y de frente y acá podemos verla también de costado y en primer plano y acá, bueno, aquí también de costado y en modo robot bueno, y acá podemos verla en modo robot visto también desde el costado izquierdo y acá visto desde atrás también y acá podemos ver su modo vehículo bueno, y acá podemos ver nuevamente su modo vehículo desde el costado derecho y desde atrás y acá nuevamente en modo vehículo desde el costado derecho y desde atrás y acá podemos verla haciendo una pose de batalla y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, velo, chao